Mar y mar, costeñita soy, con mis abuelos crecí yo En un lindo y cálido mar, que todito me dio Cuando al amor me llevó Mar y mar, costeñita soy, cuando lo quise yo Por revancha me enamoró, y el mar que todito me dio como ola Se lo llevó Mar y mar, mar y mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y mar, mar y mar